El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia. Ingresa a JuntosPorPuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes más lo requieren. Me llamo Mariano Salgado Pepos, tengo 60 años, con 27 años de enfermo de VIH y 21 de ciego. Ahorita vivimos nomás un muchacho enfermo que también lo adopté, hace 22 años de drogas, su familia murió. Tiene ahorita retraso intelectual, ve con un ojo el 80%. Lo tengo adoptado, sacándolo de las drogas. Y yo y una perrita que adopté, que la tengo en la sota, y un proyecto de este hogar que va a ser el día de mañana. Una casa para enfermitos de VIH, que no paguen renta, mujeres y hombres, van a vivir 30. Pero yo le he hecho hogar. Poca gente me ha ayudado para levantar este hogar. Pues sepan que el día de mañana ya se quede para dos instituciones. Casa Hogar de Teresa de Calcuta, que está en Chonaca, y Casa de la Sal de México. Yo me vivo acá, guiso, ya con mucha ayuda que me da el Banco de Alimentos. Y yo me compro para acá, yo guiso bien. Tengo sazón, tengo exacto 22 años de no soltar también en Caritas de Puebla a los abuelos, de llevarles detalles también, gelatinas, que es como mi familia también, Caritas. A mí me gustaría también que la gente como empresas, como gente que tiene, ayudaran así a instituciones como Banco de Alimentos, a dar para la gente más necesitada. Como ya ven, ¿qué fue lo que dijo Teresa de Calcuta? Por amor a Dios y a Jesús, no solo tenemos el deber, sino la obligación de dar a los débiles y desprotegidos, pues sí, que la gente que tiene, pues ayude a dar a los que menos tienen. El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia. Ingresa a JuntosPorPuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes más lo requieren. Más lo requieren.